Quiere contarle las muelas al dentista Otros que canten pero no soy artista De que mis huellas andando por los cerros Y ahora las quieren examinar los güeros No pueden creer que exista algún cerebro Que haya burlado tantas veces al gobierno Quiere que cuente mi historia en una celda Que si copero me deduce en sentencia Todos los hechos ya quedaron más que claros Y puedan ver series películas y libros Solo verán por encima el problema Si caigo yo también caen los que cooperan Aten los cabos a ver si dan sus cuentas Mis territorios tienen varias banderas O mi país se remontaba en la sierra Y mis raíces no se olvidan y se quiebran Con sucursales en los grandes continentes Yo solo hice lo que me pilló el cliente Ay, 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 arriba va a ir a Huerto y Culiacán, Sinaloa Y puro pa' adelante, plebe Fierro por la 300 De quien les hablo me dijeron su nombre Un escritorio no alcanza pa'l informe Hay secretarios a tu mando de uniforme Ex-presidentes pues en la Suprema Corte No son amigos pero les gusta el dinero Y entre corbatas el maletín es primero Si el sol salía la luna daba ventaja Cambia la silla y las reglas también cambian Varios ex-presidentes me miró bien el gobierno Pero el país vecino se puso terco Un paso y falso me tocaba la tercera Y extraditado estoy entre barras y estrellas Me han venido el cuadro y llenarán el crucigrama El más buscado desde que ya no está Osama Allá en los pinos se fue el muy conocido El que en su infancia vendió naranjas de niño El del sombrero su compara y buen amigo De la cabeza al cielo se me dio un chapito